1, 2, 3, 4 El complejo OK Disco presenta OK TV La mixtura perfecta de los mejores videoclips y toda la movida de emisiones y el país Lo que estábamos compartiendo es todo lo que se vivió en el complejo OK Disco De manos del DJ de Pan y Manteca, para ser un poco más exacto, él pasa música en el beat Junto también a un speaker que realmente la movió impresionante Esa noche de sábado estuvo repleto el boniche como todos los sábados Y te vamos comentando que te vamos a pasar música de Manuel Turrizo Es un colombiano, es cantautor de género urbano Realmente uno de los temas que la está rostriendo aquí en este invierno 2017 Vamos con una lady como tú y después te vamos a comentar un poquito más sobre Manuel Turrizo Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Y sé quitar tu soledad No te voy a fallar Yo sí te sé amar Sé que tal vez Te hizo sufrir Te hizo llorar Conmigo no es igual Sé que también Ale no me voy a hospask ¿Te vienes? Lo que te vienes? No te voy a misию